Hola que tal amigos, soy David Cavazos y quiero invitarlos a que no se pierdan mi chat por www.terra.com.mx y también que compren mi disco David Cavazos y díganos a la piratería. Fuerte abrazo. La letra procuro pensar en cosas cotidianas, cosas de pareja, cosas de sentimientos. Últimamente sigo componiendo siempre y últimamente estoy más introspectivo en mis letras. Pero en sí, iba a decirte algo con respecto a la edad, creo que no tiene mucho que ver la edad. El romanticismo y los sentimientos del amor surgen en cualquier momento de la vida y hay gente que tal vez somos mucho más sensibles a eso. Hay artistas que también desde muy jóvenes empezaron con el romanticismo. Te hablo de Laura Pausini, a los 18 años estaba cantando cosas súper profundas, igual Luis Miguel. Gracias por ver el video.